Nuestro precioso Padre Celestial, vamos a tu presencia Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad. Señor, tú nos has traído en esta mañana preciosa. Señor, tú nos has permitido entrar por estas puertas. Hemos venido para agradarte a ti, Señor amado. Queremos alabar tu nombre precioso y santo. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, queremos estar unánimes a tu alrededor. Señor, estamos contentos y agradecidos. Padre, ayúdanos a entonar alabanza de Sion ante tu presencia. Permítenos adorarte, bondadoso Dios. Saca todo lo que impide, todo lo que molesta, todo lo que estorba en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos entrar en el espíritu de la adoración correcta. Señor, ayuda a nuestros hermanos que aún vienen en camino. Guárdales del peligro, del mal, así como nos has guardado a nosotros, Señor. Que ellos también puedan entrar por estas puertas con gozo y gratitud en sus vidas. Señor, bendice a todo aquel que no vendrá hoy por diferentes motivos, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada situación, Señor. Señor, estamos confiando en ti nada más. Queremos que tú bendigas a nuestros hermanos donde quiera que estén. Tu gracia sea con ellos. Señor, que se puedan estar congregando en algún lugar. Aquellos que han viajado a otros lugares. Los que están trabajando, Señor, que se mantengan clamando. Los que se encuentran enfermos, afligidos, con luchas y con batallas. Que tu ángel esté con ellos, bondadoso Dios, acariciando sus vidas. Que ellos puedan sentir, Señor, tu presencia. Nosotros también queremos sentir tu presencia en este lugar. Señor, queremos que tu santo espíritu se meta hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, en eso hemos venido confiando, bondadoso Dios. Bendice a los coristas, a los músicos, ayúdales, bondadoso Dios. Bendice a los jóvenes que están en la sala de sonidos, ayúdales en su labor. También a los hermanos de la sala de grabaciones, Señor, la sala de computación. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, Señor. Bendice a sus amigas, a su garganta. Bendícelo desde la mollera a la planta de sus pies. Y aquí estamos todos, Señor, tal como somos. Nada ocultamos. Señor, tú eres nuestro Dios, grande, poderoso. El único y solo Dios. El único digno de nuestra adoración. Señor, queremos rendir toda nuestra adoración ante ti en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Era el cielo. Muchos te han hablado del mensaje hoy. Mucho has oído. Todo eso está bien. Pero hoy quiero llevarte más allá. Fui llevado al cielo. Fui llevado al cielo en una visión. Y cosas que mi ojo jamás imaginó. Y cosas que mi ojo jamás imaginó. Allí estaba todo lo que amé. Era el cielo. Era el cielo. Todo estaba allí. Mi ojo jamás imaginó. Mis hermanos. Que al Cristo yo y él. Y de pronto. Una luz. Una luz. Llegó. Tras de mí. Tras de mí. Mi nombre produjo. No me reconoce. No me reconoces. No me reconoces. No me reconoces. Todo ya sabré. No me reconoces. Es mi amada hija. Era la que estaba allí. Si era de veces cuando la perdí. Ahora entendía. Donde me encontraba. Al mirar mi cuerpo. Que allí perdido estaba. Señor, yo no quiero regresar. Era el cielo. Era el cielo. Todo estaba allí. Mis hermanos. Que al Cristo yo y él. Y de pronto. Una dulce voz. Una dulce voz. Tras de mí. Mi nombre produjo. Era el cielo. Era el cielo. Era el cielo. Todo estaba allí. Todo estaba allí. Mis hermanos. Dios. Que al Cristo yo y él. Y de pronto. Y de pronto. Una dulce voz. Tras de mí. Tras de mí. Mi nombre produjo. Mucho te han hablado. Mucho te han hablado. El mensaje hoy. Mucho has oído. Todo eso está bien. El mensaje hoy. Allí estaba todo lo que amé Era el cielo Todo estaba allí Mis hermanos de Cristo yo diré Y de pronto Una dulce voz Tras de mí Y no me produjo Era el cielo Todo estaba allí Mis hermanos de Cristo yo diré Y de pronto Una dulce voz Tras de mí Y no me produjo Gloria a Dios Gloria al precioso nombre Del Señor Jesucristo El Señor hará que su gloriosa voz se oiga Un canto en la noche tendrás El Señor hará que su gloriosa voz se oiga Un canto en la noche tendrás Y ven en el marmón Y ven en el Señor Y ven en su gloria y su poder El poderoso de la gloria está El poderoso de la gloria está Su voz se oirá La palabra y su poder El poderoso de la gloria está El poderoso que la noche ha echado Su voz se oirá, la palabra en su poder El poderoso que la noche ha echado Los ojos del cielo se abrirán y los verán Los oídos del sol lo oirán El poco brindará y como el cielo saltará Y la boca del mundo cantará El poderoso que la noche ha echado El poderoso que la noche ha echado Su voz se oirá, la palabra en su poder El poderoso que la noche ha echado El poderoso que la noche ha echado El poderoso que la noche ha echado Su voz se oirá, la palabra en su poder El poderoso que la noche ha echado Su voz se oirá, la palabra en su poder El poderoso que la noche ha echado 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 Su voz se oirá, la palabra en su poder El poderoso que la noche ha echado 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 Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria El poderoso que la noche ha echado El poderoso que la noche ha echado Ese eres tú, bondadoso Señor Jesucristo A ti te adoramos con todo el corazón Con todo lo que tú nos has dado, Señor Gracias te damos por permitirnos Cantar alabanzas de Sion Ante tu presencia Estamos contentos Señor, poderoso y santo Estamos alegres, estamos agradecidos de ti Hemos entrado por estas puertas con gozo Con gratitud, con regocijo en nuestras vidas Sabemos que tú estás aquí, en nuestro medio Tu palabra lo declara Nosotros lo creemos con todo el corazón Y creemos que cualquier cosa puede suceder Señor, en este lugar, en esta mañana preciosa Señor, tú puedes sanar al que viene enfermo Tú puedes libertar al que viene cautivo Señor, tú eres poderoso, santo, precioso No hay otro como tú Tú eres nuestro Dios El Rey de la creación Gracias te damos Señor Señor, por este gran tiempo que nos permites vivir Recibe nuestra adoración Recibe nuestra alabanza Señor Recibe los diemos que tu pueblo ha apartado las ofrendas Y que ha traído a este lugar Tú bendices al dador alegre Señor Tú bendices nuestra economía Tú bendices nuestra familia, nuestro hogar Tú eres tan bueno Señor Tu bondad y tu amor no tienen límites Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo Amén, amén Gloria a Dios para siempre Denle un aplauso Él lo merece Él es nuestro Dios, nuestro Rey Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos de ACO nos recogerán las ofrendas Nosotros diremos Abre mis ojos Quiero ver a Cristo Amén ¿Lo desea usted? A eso hemos venido Pobre mis ojos Quiero ver a Cristo Pobre me tocar Amén Me sorprende Amén Madre mi oír Ayúdame a vivir Abre mis ojos Que de ober a Cristo Abre mis ojos Que de ober a Cristo Que de ober a Cristo Que de ober a Cristo Abre mis ojos Ayúdame a vivir Abre mis ojos Que de ober a Cristo Abre mis ojos Testimonio se llama Y avisamos para las familias Que no lo han retirado Pueden pasar a retirarlo Allá atrás Lo está entregando un hermano Cuando salgan Es uno por familia Ahora Si alguien necesita otro Ese ya no es regalado Estos son regalados Uno por familia El otro Si alguien lo necesitara Tiene que pasar a la oficina De los tesoreros Y comprarlo Cuesta 2.500 pesos Ese es el aviso Eso es lo que salió Imprimir Amén Ese es el aviso Mis hermanos Y dice la nota Damos gracias Damos gracias al Señor Jesucristo Que una vez más Nos tiene en su casa de oración Alabando su nombre Y dando gracias A Él por sus muchas misericordias Que hasta aquí Él nos ha guardado en todo Para el día lunes o martes Se hará la junta médica Y se tomará la resolución De qué tratamiento Se le va a dar A nuestro hermano Heriberto Gracias hermanos Por sus oraciones Dios les bendiga Familia Bravo Dios les bendiga Con esta nota Quiero dar las gracias A nuestro Señor Por el primer año De nuestro hijo Isaac Rebolledo Que mi Señor Nos siga bendiciendo juntos Familia Rebolledo Aguayo El Señor Jesucristo Bendiga a nuestro Isaac Rebolledo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero agradecer a nuestro Señor Jesucristo Por haberle concedido ayer Cumplir a mis padres 29 años de matrimonio Estoy muy agradecida pues He visto como Dios está orando en mi papá Y seguimos creyendo Y seguimos creyendo que un día Le veremos adorando en este lugar Junto a los santos Que Dios bendiga a cada uno Su hermana Carla de Bravo Gloria a Dios El Señor bendiga a nuestra hermana Magdalena Con su esposo Un día le veremos en este lugar Para el Señor no hay imposible Si no hay duro Cuando llega el tiempo Es el tiempo de Dios Gloria a Dios Dios le bendiga a mis hermanos Les comunico Que estaré saliendo unos días Fuera de Santiago Que mi Señor sea bendiciendo El lugar donde estaré Hermano Moisés Silva Quiero agradecer a mi Señor Por un año más de vida Que le concede a mi Amadísima hija Yael Hoy Sea llenándola cada día Con su santo espíritu Y también ayer 11 cumplimos 29 años de matrimonio Junto a mi esposo Jorge Agradecida Hermana Magdalena Hermana Magdalena Mi hermana Yael El Señor la bendiga grandemente Gloria a Dios Aleluya Dice nuestra hermana Denise Pide una oportunidad Amén Se la damos mis hermanos Todos nos mantenemos muy reverentes Inspirando del Señor Puede pasar nuestra hermana Dios la bendiga Mi primera palabra Es donde Agradecimiento a Dios Estoy bastante nerviosa Pero Como me han enseñado Que Uno tiene que salir Por la puerta Y Le agradezco a Dios Por todos estos años Que Estuve acá Sé que Su misericordia Fue grande conmigo Sin merecerla Cuando uno se equivoca Tanto en su vida Pero Dios Es misericordioso Agradecer Por la paciencia Que tuvieron Conmigo Con mis hijas Si no fuimos Un buen ejemplo Les pido perdón Pero Gracias A hermano Flores A nuestro pastor Por la paciencia Que tuvo Por ayudarme Por su cariño Que siempre sentí Y Sé que Hay sentimientos En este momento Porque Yo a esta iglesia Llegué cuando Creo que tenía Como cinco años Y ahora Me encuentro sola Aquí Recuerdos de mi padre También acá Cuando esta iglesia Era tan humilde Y mi papá Siempre La manera Que él pudo Apoyó también Esta iglesia Sé que Él me está abriendo De él Gracias hermano Por todo Espero no haber sido Otro piezo Para nadie Quiero irme Con su bendición De ustedes Para que Dios Me ayude Ya Espero que no me olviden De sus oraciones Que Principalmente Que Que Dios Me abra Luego Una puerta De trabajo Ustedes saben Allá Es más difícil El trabajo Pero Quiero confiar En Dios Que va a abrir Una puerta Luego Gracias hermano Gracias por todo Gracias a los diáconos Especialmente Mi hermano Juan Carlos Él siempre fue Un apoyo para mí Siempre que yo Tuve algún problema Él estaba ahí Al hermano Flores Tengo mucha gratitud Con él Perdóneme Hermano Flores Por cualquier cosa Negativa Si alguna vez Dije o hablé algo Le pido perdón Y gracias hermano Muchas, muchas gracias Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes Y no me olviden Tenga siempre Su oración A mí Y a mi familia A mi mamá Que ya está pasando Su proceso Difícil Es difícil Que un compañero De toda la vida Se haya partido Mi papá Pero bueno Dios sabe todo Y como siempre he dicho Nadie vive más De lo que Dios Nos permite Que Dios nos reconforte Como familia Se extraña demasiado Mi papá Dios les bendiga Y gracias por todo Amén Gloria a Dios Quisiera una oportunidad Para dar gracias a Dios Hermana Susana de Abello Puede pasar nuestra hermana Dios les bendiga Hermano Mire la verdad que Pedí esta oportunidad Para darle gracias a Dios Porque Hace un par de días A Larica La cambiaron a sala común En el cual Pudimos estar con ella Un par de días Y Empezó con una fiebre Para variar Ya dije yo Estoy morando por ella Y Ayer por primera vez Le tocó a mi esposo Cuidarla Y me dice que De repente la Erika Empezó como a letear así Y se puso azul Y Así que corrieron con ella Y Gracias a Dios Hice un paro Siguió respirando Me dice mi esposo Y cuando yo llegué Corriendo a verla Estaba despierta Estaba llorando Así Así que la calme y todo Y Quería contarles Que me la trasladaron A UCI de nuevo Pero está mejor Hoy día llamé Y está mucho mejor No tiene fiebre Nada Así que Quería darle la gracia A Dios Porque igual Sé que ustedes Han estado Operando por ella Contarle que está bien Está grande Tiene un ojo grande Que Es precioso Y Quería darle la gracia A Dios Porque Nosotros se la entregamos A Dios hermano Solamente hemos dicho Su voluntad Y Erika ha pasado Por varias cosas Ustedes lo saben Y Esta es como otra Otra cosa Pero Dios la tiene con nosotros Así que Estoy contenta A veces Me he pedido Como les digo Uno siempre piensa En la voluntad de Dios Y si se la lleva Es su voluntad Lo bueno En nosotros hermanos Que los vamos a ver después Y eso a mi me consuela Pero Verla ayer Y verla mucho mejor Me da ánimo hermano Así que Más que nada Quería darle las gracias Por sus oraciones Y decirle que está bien Yo ya llamé ahora En la mañana Y me dice que está bien Así que Y los doctores me dicen Que es una niña Muy luchadora No sé Yo digo que Dios Nada más Nada más Y que Yo creo que lo único Que quiere es estar acá Porque Realmente ha pasado Muchas cosas Y como niña Salido adelante Así que Quiero darle nuevamente Las gracias Por sus oraciones Porque sé que La tienen presente Siempre me preguntan Por ella Agradecerle a los hermanos Que De alguna manera Me han cooperado No lo necesito Bueno Es como raro hermanos No quiero abusar De ustedes Pero les agradezco Enormemente Todo lo que me han ayudado Pero más me ayudan Cuando oran por ella Y Quizá Uno pide a veces Dios sánala Pero Con mi esposo Y con toda esta experiencia Hemos aprendido Que sea la voluntad de Dios No más La voluntad de Dios Para mí Es perfecta Así que Lo que Dios diga Nosotros estamos contentos Con lo que ha hecho Varias veces Me han dicho Que va a tener limitaciones Pero Yo la veo Que hace cosas Y Está en mí Estimularla Y todo eso Así que estoy contenta Porque Los doctores Tienen Manejan mucha información Pero Yo creo que Dios Más sabio que ellos Así que Digan lo que me digan Yo sé que mi hija Va a estar bien Así que Muchas gracias Hermanos Dios les bendiga Gloria a Dios Gloria a Jesús Mi hermana Rosana Ruega la oración Por su familia Y da gracias A Dios Porque le ha revelado La importancia De diez manos Amén Les saludo En el nombre del Señor Jesucristo Pido sus oraciones En mi favor Ya que esta semana Haré Trámites Para obtener La visa Y viajar a Estados Unidos En donde se encuentra Mi hija Que no veo Hace casi 14 años Por favor hermanos Le ruego Que me mantengan En sus oraciones Y todo resultado Sea bendecido Por nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Muchas gracias A la novia de Jesucristo Hermana Gloria Baeza Queridos hermanos En el Señor Jesucristo Los saludo En el amor Cristiano Con glorias Al Señor Deseando Prosperidad Y salud Para todos En este año Quisiera pedir La oración Por mi cuñada Margarita Zambrano Flores Y mi hermano Heriberto Bravo Ya que están Delicados de salud Y gracias A la oración Con toda nuestra fe Dios puede tocarlos Para que ellos Sean sanados Mi fe grande En el Señor Ruego esta petición Gracias hermanos Hermana Gisela De Zambrano Esas son las notas Esas son las notas mis hermanos Pongámonos de pie Y antes de orar por ellas Diremos Has hallado en Cristo Tu buen Salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame Lávame En tu sangre, Cordero de Dios Y con alma limpia me presentaré Ante tu tribunal de Dios A saldar el Cristo, tu buen salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Lávate, alzaste en el pueblo Eres salvo por la sangre de Jesús Lávate, lávate En tu sangre, Cordero de Dios Y con alma limpia me presentaré Ante tu tribunal de Dios Hay poder, hay poder, sigo al poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sigo al poder En tu sangre, Cordero de Dios Hay poder, hay poder, sigo al poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sigo al poder Hay 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 poder, sigo al poder Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios poderoso y santo Señor, para ti nada es imposible Tú eres el único, Señor Que puede sacar a esa pequeñita De aquel hospital Y sana para tu gloria Señor, nosotros somos creyentes De tu palabra Creemos que tú tienes todo el poder Tú eres el único que puede sanar A nuestro hermano Heriberto, Señor Tú eres nuestro Dios Nuestro gran sanador Gracias te damos, Señor amado Tú dijiste ser la cruz del Calvario Consumado es Todo está hecho para nuestro beneficio La mesa está servida Nosotros solo tenemos que tomar Y alimentarnos de allí, Señor Sacar lo que necesitamos Padre amado Solo se requiere una fe sencilla Señor, así hemos sido enseñados Danos fe, Señor Danos esa fe Gracias te damos, Señor Porque estamos confiando nada más en ti Bendice al abatido, Señor Bendice al que tiene batallas Al que tiene problemas Al que está afligido Al que está cautivo Al enfermo, Señor Padre, tú tienes todo el poder Tú eres el que puede Quebrantar toda cadena, Señor Tú eres el que nos dio la libertad Allá en la cruz Señor, queremos que se manifieste En nuestras vidas Si hay algo que estorba, Señor Tú tienes todo el poder Para declararlo en esta mañana Para hablarnos a lo profundo De nuestro corazón Para saber dónde Es que el enemigo Se está metiendo En cada uno de nosotros Señor Bendice a tu siervo Nuestro pastor Ayúdalo en esta mañana, Señor En la predicación de tu palabra Señor, bendice a sus amígdalas Señor, bendice lo desde la mollera A la planta de sus pies Toma el completo dominio De su vida, Señor Queremos oír esta mañana Directo del cielo Queremos, Señor Que tu santo espíritu Se mueva en cada uno de nosotros Que te metas, Señor En nuestras vidas Y que nos disiernas Y que nos hables, Señor Que nos digas cuál es el problema Señor, tú tienes todo el poder Háblanos, Señor Que tu pueblo oye Lo pedimos humildemente En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Ayudador Gracias te damos, Señor amado En el nombre de Jesucristo Amén, amén Gloria a Dios para siempre Gracias te damos, Señor Vamos a recibir su palabra Su palabra preciosa Diciendo ¿Cómo podré agradecer Tanto amor Que me has dado a mí? Cosas Tanto amor Que me has dado a mí Cosas Maravillosas Que no logro Yo contenté Las voces Se brilló desde ángeles No podrían expresar Que el ayuno Todo lo que soy Y lo que hay y lo sé Se lo devono a Él Adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Por su sangre me ha lavado Su poder me ha transformado Adiós, sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Quisiera consagrar mi vida Adiós, sea la gloria Por mi Señor Y sea el amor De gloria reciba en mí Que en todas sea la gloria Adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Adiós, sea la gloria 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 Me ha transformado a Dios, sea una gloria, con lo que ha hecho en mí. Quisiera, consagra mi vida, y se la agradezco con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, de todas, sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios sean la gloria, con lo que ha hecho en mí. A Dios son la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A ver los jóvenes, canten a ver, todos los jóvenes juntos. A Dios, sea la gloria, por lo que la ha hecho en mí. A Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria. A Dios, sea la gloria, por lo que la ha hecho en mí. A Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria. A Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, por lo que la ha hecho en mí. A Dios, sea la gloria. A Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, por lo que la ha hecho en mí. A Dios, sea la gloria, por lo que la ha hecho en mí. A Dios, sea la gloria. 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 ¡Gracias! 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 Jesús y la Mujer Samaritana Verso 5 Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la edad de Jacob, Dios su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino sedentó así junto al pozo y era como la hora secta vino una mujer de Samaria a Sacaragua y Jesús le dijo ¡Dame de beber! pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco has tenido porque cinco marido has tenido mire que es de la mujer moderna estamos en los mismos días de Jesús y en los mismos días de hoy amén hay mujeres modernas que que pasan este número yo conversando con una hermana uuuh hijo paso esos números volando bueno lo que se necesita es ser sincero tiene que es una confesión un reconocimiento y una verdad Dios no puede obrar en la mentira Dios obra en la verdad y Dios siempre está deseando que de nosotros mismos confesemos y reconozcamos y reconozcamos el Señor está diciéndole aquí si quieres lo siéntese nomás hermano para que no se canse hay hermanos aquí el mejor sano que ustedes pasa sentado así que amén Dios lo bendiga mi hermano entonces lo que Dios está requeriendo mi hermano que en nosotros tiene que haber sinceridad mi hermano porque si no hay sinceridad nunca Dios va a obrar bien con nosotros esta mujer había claridad había algo maravilloso en ella que ella reconoció que no tenía marido amén pero reconoció también que estaba parado ante la palabra y lo más grande que siendo una mujer inconversa no estaba mintiendo porque la mayoría de los inconversos mienten y la mayoría de los cristianos mienten son pocos los que son sinceros espero que aquí todos seamos sinceros entonces dice la escritura que verso estaba leyendo hermano porque cinco maridos has tenido y ahora y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarais al padre vosotros adoráis lo que no sabéis porque nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario y adoran ¿cuántos venidos creyendo esta mañana? damos gracias esta mañana porque ahí está nuestro hermano bravo ha permanecido de pie y es una gran bendición sabiendo que tiene su pulmón contraído Dios el gran sanador yo lo creo con todo mi corazón yo creo que nuestra vida está en las manos de él no están mis pensamientos están en las manos de él y Dios sabe lo que tiene que hacer con nosotros seamos jóvenes seamos viejos nuestra vida está en las manos de él él se nos quiere llevar aquí tenemos nuestra hermana Bello su guagua quizás podía haber partido al nacer pero ya lleva ¿cuántos meses hermana? cinco meses ahí y ayer noche pude ver una pasadita el aviso que estaba andando que se había puesto azul y el tío que llevaba para adentro cinco meses creyendo que para Dios no hay nada imposible cinco meses agarrándose las promesas porque aquí no hay tiempo Dios no fija tiempo Dios todo lo que quiere que usted crea en mi nombre y hará y fuera demonio pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán lo dijo días meses ni años lo puede sanar inmediatamente como lo puede sanar la semana que viene pero Dios el gran sanador así que todos con su cabeza enquinada y los que pueden estar de pie ojalá se pongan de pie por un mal ahí nomás hermano que esta mañana viene con sinceridad de Dios a presentarse ante la palabra no ante mí sino ante la palabra porque la palabra es verdadera la palabra nunca ha fallado y usted no puede hablar no puede decir nada pero ahí en su corazón pídele perdón a Dios si en su vida no ha sido lo mejor Dios siempre nos enferma con un propósito para que le busquemos a Él para arraigarnos más en fe siempre Dios permite enfermarnos para traernos a su palabra para arraigarnos a su palabra para que experimentemos que el gran sanador es Él Señor Jesús juró por este aceite permite Señor que al colocarlo sobre la mollera mi hermano Sergio Acosta aquí presente seas tú sanándonos tu palabra es real tu palabra es verdadera permite que mi hermano también sea real sea verdadero y las cosas que haya hecho y que se acuerde y que le tengan confungido su corazón baja Señor a Él y perdón a los padres que Él pueda comportarse esta mañana como la mujer samaritana mujer trae tu marido no tengo marido esto has dicho con verdad porque cinco maridos has tenido más el que ahora tiene tampoco es tu marido en ella había verdad en ella había sinceridad ella no tenía nada oculto estaba ante un hombre extraño pero estaba diciéndole la verdad te rogamos te suplicamos Señor que esta mañana mi hermano está aquí presente te ruego Padre celestial bajo la promesa de tu palabra tú eres el Dios vivo el Dios real el Dios omnipresente tú has permitido que este último tiempo Señor estos últimos años tú también me has tenido con esta parálisis y uno se pone muy melancólico muy sentimental Padre así que ayuda a mi hermano presente Padre que sea tú bajando de tu excesa gloria que sea tú bajando en esta mañana así que también como me sanaste a mí tú puedes sanar también a mi hermano Señor Jesús te lo entregamos a ti en tus manos creyendo la promesa de tu palabra creyendo que para ti no hay nada imposible te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 fuerza y no se preocupe a mí también se me caía la comida la saliva Padre fuerza fuerza Tomamos tomamos asiento mi hermano Él es un Dios maravilloso Él es un Dios que nunca falla cuando nosotros nos queremos arrancar a veces Dios también nos enferma queremos huir y no queremos hacer caso al llamamiento de Dios 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 nos enferma porque todas las cosas tienen un propósito y cuando reconocemos que Dios en todas las cosas tiene un propósito entonces nos queda una sola cosa a laiga a veces nosotros porfiamos Dios nos habla Dios nos corrige Dios a veces para los hermanos de aquí de la iglesia Dios le ha dado un lugar y a veces no tenemos la revelación del lugar que Dios nos ha dado no tenemos la revelación de lo que su palabra dice no es el lugar que tú escoger sino que es el lugar que Jehová tu Dios te escoger y a veces por cualquier pensamiento por cualquier idea nos queremos cambiar entonces también tenemos que un día un hermano no voy a dar su nombre aquí pero pasó no estoy con el cuerpo muy bueno esta mañana estoy bastante cansado hermano Álvarez el hermano el hermano José Tobar hermano Juan Carlos hermano Martín y algunos hermanos más estuvimos ayer trabajando llenando 12 metros de 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 cadena por 40 o 45 metros de alto doble cadena y la calor que hacía era era fantástica yo batía el récord ayer a las 11 de la mañana ya tenía una camiseta mojada haciendo cancha para las mezclas que íbamos a hacer hermano y los hermanos ahí al sol así que estoy bastante cansado los ojos se me pegan un poco no sé si donde estaba mirando la soldadura de en cuando pero Dios no debe ayudarnos y nos debe dar la sabiduría si este es el lugar que Dios nos dio yo siempre he dicho que a veces el pueblo carece de saber si es el lugar que Dios le dio el creyente tiene dos cosas importantes en la vida aquí en esta vida que estamos y tiene que saber saber el lugar que Dios le escogió y saber que la esposa que Dios le dio a la mejor porque si no va a andar siempre en el aire gente amén usted tiene que saber en esta vida espiritual que Dios no haya no ha llamado saber por excelencia que Dios lo escogió amén quizás no les pedí que mucho esta mañana pero no se preocupen amén voy a abrir mi refrigerador hermano porque tengo calor amén quizás ustedes también ahí pero usted cada creyente que está aquí esta mañana tiene que tener una si dice el Señor amén 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 a la edad 18 años para 19 y empezar a congregarme en la iglesia metodista y en ese lugar trabajé y di lo más que pude y me sentía contento luego un hermano iba donde jugaba la pelota y era había formado un club que le llamábamos los intocables para las patas los combos éramos re buenos no los ganaba nadie y en goles también ganan tenemos canciones y ahí llegaba un hermano me esperaba que terminaba de jugar y me empezaba a hablar del ministerio apostólico pasó un tiempo y ahora me dijo ahora he encontrado la verdad he encontrado un profeta yo le dije mire que Dios es verdadero lo que usted me está hablando no tenga la menor duda que un día voy a llegar a ese lugar y a la semana Dios me trajo y este ese día que yo iba a la iglesia metodista me gustaba tenía un vicio que no lo había podido terminar nunca lo tenía de la edad de siete años que empecé pulmonería a sacarle cigarrillos ideal particular con corcho sin corcho a mi abuela que tenía negocio y mía de ajo un bordo en pleno campo en plena heladera hay mucha gente que tiene algo muy equivocado dice que los niños del campo despiertan tarde está equivocado usted yo soy el primero que le digo que está mal el diablo está en todos los lugares cuando a mí me dicen que el campo es mejor yo no le creo porque en el campo había adulterio y siendo un niño me fijaba porque a veces el vecino tanto le tiraba garrones a mi abuela y no lo entendía hasta que un día conversé con mi padre y era que los dos estaban separados y ella y ella tenía ese hombre como amante pero pasaba piolita al lado de nosotros pero yo siempre me fijaba me llamaba la atención porque también miraba a los animales cuando andaban en celo el burro siempre le mordía el cuello le mordía la anca y siempre andaba mirando entonces cuando la gente habla cosas a veces no saben lo que hablan el diablo está en todos los lugares el adulterio está en todos los lugares la maldad está en todos los lugares no hay lugar que se escape y se lo digo yo personalmente a ver a los ocho nueve años no le sacaba nada de plata mi abuela que tenía en su mostrador pero la que caía al suelo esa era mía y con esa platita salía a la fonda salía a tomar a bailar tenía ocho nueve diez años quiero que me entiendan ustedes que están presentes aquí esta mañana los que están presentes a través a través del a través del a través del teléfono a través de internet quiero decirles esta mañana el diablo está en todo lugar donde quiera que haya llegado el hombre blanco y esté viviendo ahí está el diablo porque el diablo va caminando nosotros los propios diablos somos nosotros mismos porque hemos heredado esa generación pecaminosa que trajo mi abuelo o trajo mi padre y también vino caminando a través de mí y dice la biblia que en la cuarta generación este demonio se va a terminar y en Israel pasaban diez generaciones para que un individuo pueda consagrarse o apartado para el servicio porque la generación maligna que va caminando por nuestros cuerpos nosotros pensamos va caminando allá la gente no está caminando en nuestros cuerpos mi hermana tengo una hermana tengo una hermana por parte de madre que un varón que andaba trabajando en construcción la engañó y le dejó un niño mi hermana Gloria entonces la miré yo y le dije igual a la madre igual que mi madre porque mi padre también la engañó y le dejó tres niños entonces mi madre le quiso enojar pero mamá dígame que no es la verdad la gente se enoja por la verdad pero ama más la mentira ahora yo pregunto esta mañana que ama usted más la mentira o la verdad porque la verdad es dura la verdad es dura ¿sabe por qué es dura? porque usted es duro la verdad es dura porque usted no le gusta reconocer pero esta mujer samaritana inmediatamente estaba reconociendo por eso su siervo profeta toma la mujer samaritana en todos los libros casi en todos los tiempos hablando porque esta mujer nos está dejando una tremenda verdad usted y a mí que ella sin conocerlo mujer trae tu marido pues si estoy viviendo ya he vivido con cinco estoy viviendo con el sexto pues ya le he dicho tengo un hombre pero no era su marido ella sabía que estaba incorrecta ella estaba confesando estaba reconociendo que estaba reconociendo que estaba mal pero ella sabía que cuando el Mesías viniera le iba a declarar todas las cosas era mujer samaritana mezcla de judío con gentile pero había algo en ella no le pasa lo mismo a usted y a mí que cuando no hemos encontrado con la palabra no lo hemos podido negarnos entonces en el tiempo que uno va caminando se encuentra con mucha gente hipócrita y esos son los predicadores son los conserjes son los oficiales y entonces la primera vez que me tuve que enfrentar a los oficiales de mi iglesia y decirle lo que estaban haciendo sus hijos ¿saben lo que han hecho estos murientos? se pararon del lado sus hijos y a mí empezaron a hacer vacíos ya no me saludaban ya me miraban feo el guía y el subguía que estaban ahí nos va a dar los nombres esta mañana para que alguien se sienta mal ya me miraban feo mire la hipocresía como se manifiesta usted dice oh yo me voy en el rapto pero esa es la hipocresía que está dentro de nosotros nos está dejando porque el hipócrita no es el hermano no es somos nosotros mismos Dios tiene que sacar todo lo malo de nosotros porque nosotros no nos gusta reconocer la verdad la verdad ofende y escandaliza esto se ofende esto escandaliza el que no come mi cuerpo ni ve mi sangre no es digno de mí ellos están escandalizados este se cree vampiro se cree que como vamos a comerlo a él y después el rey Herodes dijo vamos a a dar un dictamen que los discípulos lo sacaron y se lo comieron y ellos siguen creyendo la mentira ahora eso me pasó a mí en la iglesia metodista y nos va a contar todo lo que pasó al final dije mi vieja estamos fritos tenemos que irnos no podemos seguir aquí y empecé a llorar hermano lloraba por las calles pensando que tenía que irme ya tenía 21 años tenía que irme no 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 tenía el trabajo estaba recién desarrollándose mi trabajo y un día voy llegando ahí a 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 con por el izquierdo entonces me dice Dios yo te voy a dar una casa entonces dije yo entre mí pero si no tengo ni va a comprarme un un bota clavo voy a tener una casa mi hermano tan seguro como ustedes van a creerlo miro y ahí está un bota clavo de acero de plata ahí no sé si lo pueden creer ustedes o no entonces algún día dudan hasta el día de hoy lo tengo en mi casa lo he usado varias veces pues lo arreglamos le sacamos puntitas y ahora lo tengo en la casa guardado ahí donde guardo la plata porque yo lo miro a él digo palabra hablada Dios lo creó Dios me lo colocó ahí y Dios me dio casa Amén 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 ¿Cuántos están contentos por eso? Amén Dios usted no puede tener nada y de la nada Dios darle Amén 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 y entonces yo pregunto esta mañana ¿por qué muchos somos tan raquíticos para diemar? Somos tan raquíticos para ofrendar somos tan raquíticos para trabajar en su obra somos tan raquíticos para tomar una pala somos tan raquíticos para barrer somos tan raquíticos para limpiar un baño cuando nosotros debemos ser muy agradecidos yo cuando paso por el aeropuerto siempre no hay un día que no pase por ahí que me oye Señor y antes andaba con ojota con el saco lichón arriba y ahora en auto nuevo le doy las gracias Amén Amén y quizás ando con él mire para abajo hermano allá me quedaba a dormir debajo de esos sauces debajo de esos espinos ¿cómo no voy a vivir agradecido mi hermano? Amén ¿o usted no hubiera agradecido? debemos vivir siempre agradecidos ¿cómo no hubiera haber agradecido cuando un día entré por esas puertas en el año 72 a fines de septiembre entré por esas puertas y no hubiera podido dejar nunca el cigarrillo y como Dios hizo algo algo sobrenatural Dios sacó todo deseo de mí mi hermano y de esa fecha nunca más tomó un cigarrillo quiero que quiero que pienses ¿cómo no me hubiera agradecido? si Dios es sanador hay algo que tú no puedes dejarlo pero llegará un momento que Dios lo va a sacarlo lo va a sacarlo yo ya de los siete años fumando llegué a la iglesia metodista y recién me estaba casando cuando nuestro hermano pastor Vázquez nos casó y yo salgo para afuera y de aquí del ladito iba sacando y mi mismo Jorge no que vas a hacer y luego empecé a caminar y ya no era la cajetilla ya era uno o dos a la semana pero estaba el deseo estaba el deseo de no fingir quizás yo pueda decir que los hermanos estaban fingiendo y yo también era igual mi hermano cuando dicen amén vaya no porque es muy bueno criticar pero somos muy malos para reconocer lo que está mal nosotros o yo me cuento de mañana ¿quién se enoja aquí? nadie por más y a veces no dice un par de palabras hasta de aquí mismo demudan su rostro y eso demuestra que se enojan eso demuestra que no le gusta en el rostro se ve la imagen y yo lo veo a todos ustedes no si no me enojé pero ¿por qué demudaste y se cambiaron al tiro esa sonrisa cambió porque aunque tú no lo quieras hacerlo porque adentro está esa naturaleza en el alma y Dios tiene que sacarla mi hermano la única manera que te haga libre usted reconozca mi hermano que Dios termine la hipocresía si allá si allá nosotros nosotros somos nosotros somos los pecadores lea lo que dice el profeta no es el mundo somos nosotros porque Dios porque Dios no te mandó a pecar si Dios era que Dios que fuera un borracho serían borracho si Dios era que Dios que fuera un mujeriego sería un mujeriego pero Dios te sacó de allá amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén si tú hubieras creído que fuera un matarife serían un asesino pero Dios te sacó de allá y nos trajo a su palabra aquí donde tenemos que repetirnos los hijos de Dios son los únicos que pueden confesar reconocer que son pecadores no ellos porque ellos nacieron en pecado van a morir en pecado pero usted no está contento esta fue la expresión de la mujer famiguitana estaba este nombre que no lo había visto nunca y estaba hablando verdad aunque estaba muy sucia pero estaba hablando verdad por eso yo digo nunca tú te escondas ¿cuánto lo crees? ah no dice uno yo nunca peleó con mi esposa yo lo dudo lo dudo porque siempre van a haber diferencias siempre van a haber desacuerdos hasta que Dios nos transforme tiene que haber cambio lo demás es hipócrita era como 50 años cuando le dije mi padre oiga pero entonces ¿por qué mi abuela vivía allá arriba y mi padre acá? bueno me dijo están separados porque mi abuelo perdió una casa por jugar al monte y era mujeriego tomador quiero que me entiendan hermano ¿y por qué creen que estoy contándole esto? es porque de su familia o de mi familia no espere nada bueno quiero que se saque ese estigma familiar que digan que mi papá táqueselo mi hermano nuestra familia es soberana nuestra familia se llama Jesucristo no viva para la familia viva para Cristo ah no voy a quedar con mi familia porque este año nuevo ellos no pueden estar sin mí y este año nuevo lo pasamos aquí en la iglesia con cena ah no pero lo demás algunos quizás no sé quiénes fueron se quedaron a comer con la familia entonces sueltar en la familia no es Cristo salvo el hermano Bravo el hermano que estaba en cama y el hermano Gabriel que estaba junto ya creo que me entiendan que mejor dijo profeta entregarle el primer abrazo al Señor el primer día del año a él pero uno ama más la familia que a Cristo la hermana Alba que tenía problemas la hija le dijo si no vas conmigo mira no vaya mi hermana dice que hago hermano Flores no sé ore a Dios ore a Dios hermano Alba pero mamá como no vas a dejar solo si me decía el hermano Alba pero yo yo quiero cenar yo quiero estar ahí ella tiene su hija que está en el mundo su padre su esposo que está en el mundo es la única que está creyendo en la casa ella hablando luchando ore hermano ore y luego el día de la cena aquí estaba entonces hay gente con todo respeto se lo digo hermano para usted y para mí que a veces vivimos más una vida hipócrita que una vida de creyentes dirá usted o yo pero señor no hay día que nos vaya a la reunión y que saca si en tu casa no cambia de qué sirve hermano y si no te das cuenta que está el mal en ti de qué sirve si no reconoces tenemos que reconocer tenemos que confesar confesar significa reconocer entonces el otro que está siendo afectado en la congregación mira ya son hipócritas y él es peor que todo porque este está criticando y no se da cuenta que el que está criticando el que está viendo y está siendo más crítico que el que no está viendo porque los peores críticos son los que ven pero lo ven en la carne en la mente pero no pueden vivirlo porque en ello hay un espíritu de criticón en ello hay un espíritu tan criticón que ese espíritu no lo deja trabajar no lo deja dar ni ceder está ahí sube y baja entonces cuando escuchan al pastor pica para donde va y no saben que si aquí en esta congregación uno que estuviera amado uno que se remitiera ganaríamos más que todo pero se van en contra amigos se van en contra de la palabra porque no les gusta reconocer que son habladores en su hogar y a ese se ponen a hablar delante de su esposa delante de sus hijos y ellos mismos han sido los que le causaron trastornos y aquí me metí en un terrible problema sabes tú por qué papá y mamá son los que le causaron trastorno a tus hijos y lo hicieron livianito porque tú fuiste lengua larga en tu hogar por eso el profeta dice los peores causantes de tus hijos no son los hijos son los padres porque papá y mamá llegan y se ponen a conversar en el hogar y están los hijos y les causaron trastorno y después los hijos cuando ven a los hermanos los miran feo porque papá y mamá sin darse cuenta sembró discrepancia y eso es lo que yo tengo contra los papás y mamás que no les gusta reconocer lo que hicieron y eso es lo que tengo en contra de hombres aquí que se creen hombres que todo lo que les pasa llegan llorando de su mujer y le cuentan todo para mí no es un hombre para mí más bien dice el profeta es un afeminado si el profeta trata afeminado los que usan pantalones cortos también aquí tenemos la palabra afeminado cuando el hombre quiere que la esposa lo consuele quiere que la esposa lo acaricie quiere que la esposa vaya a defenderlo mi esposa es testigo aquí nunca he permitido ni nunca ando quejándome entonces yo encuentro a ese hombre más cobarde que la mujer aquí se me vengan todos no importa amén ¿cuántos creen en la palabra? la palabra dice que va a venir para hacerte libre y yo quiero que este 2014 sea libre no quiero seguir marchando igual que el 2013 vivir en movería no quiero vivir quejándome con mi esposa y llorando amén ¿me entiende? ¿usted cree la palabra? ¿cuántos están siendo libres esta mañana? la palabra viene con un solo fin para que reconozcamos lo que está mal con nosotros pero quiero que Dios haga algo bueno en mí mujer trae tu marido no tengo marido dijo yo pero has vivido con cinco ya y más está viviendo con el sexto y tampoco es tu marido amén y una hermana no pasa que no está aquí mi hermana yo le dije mire hermana aquí tenemos el ejemplo de la Biblia no mi hermano Flores ese ejemplo de la Biblia para mí que es chico tenía un esposo que no respondía y con cuánto patrón me encontré me tuve que entregar a él y tener para mi hogar así que quiero quiero saberme si la hermana si voy a ser libre o no ser libre creo que me entiendo quizá un hombre yo he tenido diez mujeres entonces diez confesiones que hacer porque un profeta nos enseñó que tienes que ir donde esa mujer que le mentiste que la engañaste ah no no hermano Flores si de que Dios me llamó yo estoy libre ¿libre de qué? te quiero decir que vas camino al infierno más rápido que antes porque cuando se conoce la verdad va más rápido que antes ay 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 pero ¿qué está diciendo hermano Flores? vas más rápido porque Dios te está hablando antes lo sabía pero ahora lo sabe por eso cuando estuve el hermano el hermano me pidió que le hablara a los matrimonios en Guasaguasi no podía ni hablar y por travesura le dije a un hermano hermano ¿cuándo fue que tú confesaste? bueno hacen once años me dijo él ¿y cómo lo hiciste? bueno yo le fallé a mi esposa y le confesé a mi esposa que había fallado y aquí estoy entonces once años que va a caminar al infierno oiga casi se murió ¿qué dice el profeta? la gente está luchando para no irse al infierno ¿a quién se está refiriendo? no allá a nosotros lea bien está refiriendo a nosotros no lea para el vecino no lea para el mundo no lea para su cuadra no lea no lea para usted amén ¿a quién es Dios le está dando discernimiento? a sus hijos y si Dios lee usted la palabra no se la aplique al otro la palabra es para aplicarme a la misma no es un gran aviamiento esta mañana pero me gustó ese aviamiento en delante a Dios sea la gloria que nació espontánea y quería leerle la pregunta la pregunta ay no veo nada la 173 la 174 y la 175 quería leerle esta mañana pero no se la voy a leer nada porque si no vamos a estar dos horas tres horas aquí y quiero irme luego quiero que hagamos una reflexión mi hermano Acosta me ha traído inspiración esta mañana porque oramos por él y busqué esa escritura a veces Dios nos enferma nada más que para reconocer a veces Dios nos enferma para que busquemos a Dios a veces Dios nos enferma para que veamos en nuestra propia carne que él es sanador por eso he dicho ni una enfermedad en la novia es para muerte es para que nosotros experimentemos el mismo Dios que hablemos el mismo Dios tenemos que experimentarlo en nuestra propia vida porque Dios es un Dios de milagros y la vida dice el profeta aquí en virtud cuando a él lo tocaron el mensaje de la estatura salió virtud de él entonces cuando alguien te habla mal que un hermano habló mal de ti que virtud sale de ti y la virtud que salió de él sanó y cuando te tocan a ti que virtud sale si él ni supo la persona que lo tocó pero si virtud pero señor quien te ha tocado hay tantos que te están tocando pero una con fe quizá usted anda en el metro y está lleno a veces el metro el calor insoportable pero ahí que virtud sale de ti ahí ahí ay 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 mi hermano se ríe solito mi hermano cristiano amén amén cuando entran al metro y se llena se conglomera y a veces a veces a veces suceden cosas ahí que virtud está saliendo de ti y de mí que es lo que está fluyendo cuando tú miras un diario miras una revista que virtud está saliendo que deseos están saliendo cuando caminas por la calle y ve a una mujer desnuda que virtud está saliendo de ti estamos hablando de los viejos y de los nuevos el pecado no tiene edad estamos todos de acuerdo el pecado no tiene edad que virtud está saliendo de mí y luego llego llego donde oh Dios te bendiga hermano y que virtud salió delante de ti eso es lo que estamos llamando ser hipócritas no estamos escondiendo siempre detrás de algo y a veces nuestros cultos no pueden ser mayores es porque nosotros en nuestra vida interior estamos estorbando al Espíritu Santo y dice el profeta en la edad hay un mentiroso se encuentra con el otro y se comunica yo no estoy ni comunicado con el no eres tú el que se comunica el Espíritu quizás tú te has dado cuenta que estás Espíritu y de repente te ponen una pipa y mientes estás demonio es una blanquita pero es un demonio ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo creen con todo su corazón? lo que usted y yo diríamos hacer en esta hora señor ayúdame yo no quiero ser hipócritas quiero ser real amén cuando una una madre o un padre hipócrita cuando va alguien a la casa le dice vecino tú irás algo que me dieras para comer y está el papá y está la mamá y saben que ellos tienen su su despensa y han comprado no caballero no tengo nada nada ¿qué es lo que? hipócrita te están pidiendo y no estás dando porque la vida dice al que te pida al que te pida al que te pida al que te pida a ese va del auto uno y ya sabe las paraderas todo y la gente que se para es una moneta y usted nos lleva moneda y mira ahí y pasa y a ese tiene la moneda ahí no, no tengo y ahí tiene te está pidiendo y tiene y no da ¿cuánto dicen amén? yo siempre manejo moneda ahí y a veces se me acaban pues se están pidiendo la moneda amén pero vivimos más en la apocresía si va un vecino llega tenemos vecinos hoy día se comunican entre ellos por supuesto sabemos que se comunican van a pedir pan van a pedir a esto y yo tengo en la casa altos clientes y le digo a mi esposa nunca digas no el que te pida aunque sea medio pan dale si tienes un pan para mí y me estás esperando con un pan y te piden pan dale medio pan porque tú decir no tengo y si tiene no tengo estás mintiendo sin querer queriendo estás mintiendo y estás siendo parte del diablo y el diablo está ensuciando tus labios está ensuciando tu testimonio hay cosas que hermana si es verdad que no hay que decir no cuando es que si no cuando un muchacho te pide una prueba de amor no eso es hipocresía que si un creyente está pidiendo una prueba de amor ese creyente no sabe no está parado eso es del mundo pero también sucedió aquí todavía sigue sucediendo a veces eso no sirve ahora estamos hablando de los solteros que Dios lo haga libre mi hermano el profeta le dice si tu esposo es inconverso y te pide que tú uses pantalones tú no vas a usar pantalones porque yo me voy a parar del lado de la palabra ese hombre no me puede obligar a que yo use pantalones porque soy creyente y si tienes que separarte te vas a separar pero no te vas a juntar con otro hay algunos que andan deseando separarse ya a los dos meses en meses quieren buscarse otra esos son carnales amén lo que estamos hablando esta mañana es una sola cosa que Dios saque la hipocresía de nosotros lo que estamos hablando esta mañana que Dios saque lo que queda de hipocresía lo que estamos hablando esta mañana que Dios saque algo de mentira y de vez cuando se me sale diga Señor todavía tengo mentira no quiero seguir mintiendo lo que cuesta es reconocer pero cuando reconocemos oh nos sentimos bien y entonces cuando reconocemos Dios está dispuesto a ayudarnos así que esta mañana yo quiero decirle una sola cosa mi hermano quizá el miércoles o el viernes también hablé algo y hoy día estamos terminando o el domingo creo que fue que hablé algo yo quiero decirle estos días mi hermano ustedes y a mí vengan orando el día sábado te acuerdas que le hablé la semana pasada que hay muchos que no oran el día sábado muchos no oran el día domingo y llegan aquí flojos llegan esperanzados ah total el hermano Flores va a tener que hablar hermano y a veces un culto se puede demorar más por lo flojo porque llega distinta clase de gente unos llegan con oración otros llegan sin oración unos llegan con problemas otros llegan con batalla otros llegan con lucha pero somos todos creyentes aquí esta mañana la mayoría hemos sido bautizados quizás 99% de los hermanos que estamos hemos sido bautizados pero a veces nos olvidamos de nuestros principios nuestro principio ¿cuál es? que Dios haga algo real en mí es mi hermana Cintia ah está bien Dios le venía ¿tu esposo? su compañero no sé déjenme ahí no más tranquilita tranquilita no se preocupen amén entonces lo que todo me interesa a mí quiero que me entiendan yo tengo una hija de 35 años sacó su sastrería sacó su psicopedagogía y este año va a sacar su asunto matemática y yo le digo a mi esposa hay una sola cosa que me gustaría de ella que ella viva sola ¿por qué? porque cuando viven solas tienen que hacer cosas y cocinar esto es necesitar economizar la plata hay hijos que a veces les faltan ciertas cosas y un día yo le dije mira yo prefiero que tú cocines arriba hagas todas estas cosas arriba y aquí nosotros nos dejas solitos oh que papá que está malo no nos gusta la verdad así por malo usted tiene hijos grandes mi hermana aquí póngalo un día a cocinar a ellos ¿para qué pasa rabia hermano? quiere estar lavándole los fundidos los calcetines sucios imagínate lajanlo ellos o Marta grande es hediondo amén no hediondo porque vive jugando siempre uno cuando juega se pone hediondo si todos somos hediondo no piense que me estoy riendo de él hermano yo también a veces cuando juego uh amén anoche llegué tan cansado hermano con la ropa me la saqué mi hermano y se la pasé mi esposa y no me acordaba que aquí atrás tenía la billetera así que quedó mojadito de la mañana yo siempre la saco y anoche me olvidé sacar los papeles mojados la plata pero mi esposa pero mi esposa al tiro la apartó en la mesa y empezó y dejó todos sus papeles secando quiero que me entiendan mi hermano todo lo que yo quiero y deseo es que usted y yo seamos cristianos verdadero no falso cristianos verdadero todo lo que yo quiero mi hermano y deseo es que usted no sea hipócrita ni yo soy hipócrita con ustedes todo lo que yo quiero como dijo el profeta ser sinceros con ustedes y ustedes sean sinceros conmigo no nos engañemos no nos defraudemos cuando un hijo miente y papá lo pilla no es cierto que se siente defraudado y él a ese hijo no le ha enseñado la mentira se siente defraudado y a veces sucede que uno pilla a la esposa que en la cosa por tapar algo mintió y uno sufre y a ese que en la iglesia yo hago ciertas preguntas y me doy cuenta que usted no es así y no le digo nada yo sufro porque son mentirosos y es porque porque somos mentirosos porque ese diablo tiene que saber y la única manera que salga que yo lo reconozca le hago una pregunta a todos me levantan la mano mire piensa lo que le voy a hacer cuantos oraron la noche por esta reunión más o menos la mitad ¿ves? eso es lo que estoy hablando esa hipocresía tiene que salir y usted reconocer que no está haciendo nada por esta reunión ¿cuántos esta mañana pelearon con su esposa antes de salir de la casa? ¿cuántos discreparon con su esposa quizás? ¿cuántos discreparon con su esposa quizás? siguieron discrepando cuando el profeta dice nuestra reunión no es cuando entramos es cuando salimos de la casa ¿cuántos de los que salimos de la casa? en el trayecto de la casa a aquella reunión nos venimos conversando cualquier tontera menos de la palabra eso es lo que estoy hablando que Dios tiene que sacar esa hipocresía porque lo que nos enseñó un profeta no lo estamos viviendo salimos de la casa venimos en el micro o tomamos el auto o la bicicleta y nos venimos en el espíritu entonces cuando enfrentamos al diácono algunos ni los saludan los diáconos y si el diácono también está discrepante menos los va a saludarlo ¿cuánto dicen amén? ¿de eso estamos hablando? de nuestros principios cristianos salimos del hogar nuestro enviamiento lo traemos del hogar no es la iglesia viene del hogar por eso que estamos aquí esta mañana y ya nos vamos no le hablo más Dios la bendiga nos ponemos de pie Padre te damos las gracias permite Señor que tu pueblo pueda entender pueda estudiarle entendimiento Padre para que el próximo viernes o el próximo domingo que esté la armonía de tu Espíritu Santo la armonía de tu palabra te doy las gracias también esta mañana por haber traído este varón Sergio Acosta aquí llorar por él te damos las gracias porque estamos creyendo tu palabra y tú nos amas Señor dice que tú al hijo que ama lo castiga y esta mañana si tú nos has castigado con tu palabra poniéndonos en aprieto poniéndonos en vergüenza te ruego Señor que saque todos los hipócritas de mi Padre que saque todos los manufacturados saca todos los malos que están en mi Padre quiero irme Padre quiero que me abra la puerta yo quiero entrar contigo en el reino yo quiero ser raptado Padre sabemos que estamos en una gran batalla ayuda a los hermanos las hermanas para estar el día sábado preparándose para esta reunión preparándose para este jubileo quizás el miércoles quizás el viernes no tenemos tiempo para prepararnos por los trabajos por los quehaceres por las micros por los problemas pero queremos llegar el domingo que es el primer día de la semana llegar en jubileo llegar en gratitud llegar rebosante estimulados queremos mirarnos el uno al otro y no tener nada escondido le damos las gracias porque tú estás preparando un fuego tú estás preparando tus hijos eres un Dios grande eres un Dios verdadero ayúdanos ayúdanos a llegar en armonía ayúdanos Señor a venir en espíritu unánime gracias te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra los hermanos que han venido por primera vez Señor por segunda vez seas tú bendiciéndole papá seas tú prosperándole porque queremos ser mejores creyentes no mejor que el mundo no mejor que el hermano ser un mejor creyente que tú me puedas mirar Padre y tener confianza conmigo que yo me pueda parar y pueda expresar como tú lo expresaste en tu día quién me puede redargüir de pecado quién me puede acusar de pecado quién me puede decir que he fallado ese fuiste tú Señor y que nosotros podamos llegar a la misma hora podemos llegar a la misma expresión quién me puede acusar de pecado sin cada pecado que cometí en este mundo lo he confesado lo he restaurado y si alguno se me ha escapado Padre estoy esperando que sea la oportunidad no me estoy escondiendo Padre estamos para decir la verdad y dejar tu verdad muy en alto quién me puede redargüir de pecado quién me puede condenar quién me puede decir que no estoy cumpliendo cada escritura que está para mí la estoy cumpliendo al pie de la letra pero ellos no lo estaban viendo ahora ayúdame a mí Padre ayúdame hermano a cumplir cada escritura porque hay escritura nosotros que venimos para cumplirla venimos para vivirla venimos para saborearla venimos para gozarnos gracias gracias Padre gracias 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 cantemos este himno que está tocando mi hermano con sus ojos cerrados a la casa de Jairo Padre amén amén De mujer, de nadie cree, no miró la multitud que le tocó. Bastó a la mujer, de mujer, no sólo adecuó. Y tú salió de él, y ella saló, y si te tocas tú, saldrás también. Y tú salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él. Y tú salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él. Y tú salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él. Y tú salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él. Y tú salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él. Y tú salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él, y ella salió de él. Si le tocas tú, salas al río. No creer en el pecho conmigo, el Señor. Y al mundo conmigo saldrá. Tu fama llegó a mí y vine a ti. Y hoy, salada estoy, perdóname. Haz tú a la mujer que fue tu voz. El amor es el destino del Señor. Y tú salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salas al río. Haz tú a la mujer que fue tu voz. El amor es el destino del Señor. Y tú salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salas al río. Adórenle, adórenle. Que está enfermo, tóquelo a él. Tóquelo por fe esta mañana. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Tiene un problema. Tóquelo en fe esta mañana. Tienes una batalla. Tóquelo en fe, mi hermano. Y todo será solucionado. Tienes una mentira que no puedes sacar. Tóquelo en fe esta mañana. El gran sanador está presente. Ha vivido una vida muy hipócrita. Sácala de mí, Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! ¡Alábele, mi hermano! ¡No, aleluya! ¡No, aleluya! Tienes una mentira. Tienes una mentira. Tienes una mentira. Tienes una mentira. le damos la gloria todo el hermano que está escuchando la palabra o que ha escuchado parte de esta palabra esta mañana si en aquellos lugares de Osorno de Valdivia, Lanco Copiapó Padre Denver Palo Alto y así lugares que van recordándose en esta hora deseamos Señor que sanidad venga a todos nosotros hay muchos que están enfermos de la mente y tú eres el gran sanador Padre tienen pensamientos batallas en la mente que están enfermos de su mente pero el gran sanador está aquí Padre hay muchos que están enfermos del cuerpo y hay enfermedades manifestándose tú eres el gran sanador Padre hay muchos enfermos del alma tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos tu palabra dice saca mi alma de la cárcel para que pueda lavar tu nombre pueda glorificar tu nombre Señor Señor Jesús a veces con nuestros cuerpos hemos hecho cosas sucias y tú puedes limpiarnos Padre no nos hemos comportado como verdaderos cristianos hay más suciedad que limpieza Padre que estamos enfermos Padre sánenos Padre sánenos esta mañana sanidad tuya venga Padre oh reclame su sanidad mi hermano en mi nombre ya no hay fuera demonios pondrá las manos a los enfermos y ellos sonarán si usted tiene un demonio que lo atormenta a esta hora pide ayuda a su hermano que está a su lado digan hermano ¿por qué no oras por mí? ¿por qué no pones tus manos por mí? para que Dios me sane de mi mente quizá el otro hermano esté enfermo del cuerpo quizá el otro hermano esté enfermo del alma si usted tiene confianza en su hermano confianza en su hermana usted le pedirá que ore por ella yo no quiero irme de esta reunión así como he venido quiero irme limpio queremos quiero irme sano aleluya aleluya mientras mi hermano toca la música voy a dejar la reunión en sus manos usted puede pedir a su hermano al lado y ore para que Dios le saque lo hipócrita y ore para que Dios saque la mentira yo estoy con mis ojos cerrados no lo estoy mirando no se vaya como ha venido límpio límpio aleluya 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 diga la hermana me quiero identificar con la mujer samaritana si ella fue fiel por primera vez encontrándose con el maestro y dijo verdad permíteme ser igual que ella que no importa cuán sucia o cuán inmunda esté lo importante que había verdad había verdad en ella no era hipócrita no estaba escondiéndose en nada estaba demostrando lo que era ayúdame ayúdame Señor ayúdame a mí Padre el resto de días que me queda con mi esposa para ser fieles a tu palabra en primer lugar tu palabra que es fiel Padre tu palabra que es verdadera no sabemos el tiempo que estaremos en esta tierra pero permítenos con mi esposa ser fiel a tu palabra que tu Espíritu Santo sea bajando en nuestra vida y cada matrimonio aquí Padre Vicente puede ser fiel en primer lugar a tu palabra y luego al mirarse otra vez tu palabra darse cuenta que ellos no son fieles reconocer reconocer aleluya aleluya si algún hermano quiere retirarse puede hacerlo no hay nada que le impida porque si quiere ir se está impidiendo algo está libre mi hermano la iglesia tomará su decisión la música la música la sube un poquito más mi hermano si algún hermano quiere pasar aquel altar a orar está libre he terminado esta mañana cada hermano tomará su decisión cada hermano es libre mi hermano a que a nadie se está obligando somos libres en el Señor de tomar nuestras propias decisiones lo único que yo deseo que su decisión esté en la palabra su posición esté en la palabra aleluya ayuda a tu pueblo ayuda a tus hijos los que se van también sea tú ayudándoles que salgan en respeto padre los que nos quedamos aquí padre que sea tú orando padre sacando toda la hipocresía sacando todo el engaño sacando sacando toda la perversidad que está en nosotros sacando toda la perversidad saca la padre de mí saca la de mi hermano de mi hermano sanidad sanidad venga esta mañana padre aleluya aleluya que nada nada impida esta mañana queremos irnos bien mi hermano aleluya aleluya gloria 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 or aleluya No quiero irme como llegué, Señor Quiero irme restaurado Quiero irme sano, Señor Aleluya Amén Gloria, gloria a tu nombre Sanidad venga a tu pueblo, Padre Sanidad venga a mi vida también, Señor Yo te necesito, Padre Yo te necesito Sanidad venga a mi vida, Aleluya Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Amen Aleluya Gracias, 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 gracias Hermanos que han pasado a orar, tenga la seguridad, la confianza Y cuando reconocemos estamos en posición, cuando reconocemos estamos en posición correcta Tú puedes hacer cualquier cosa, en este momento, Padre Mi hermano me dio reconociendo, Padre Aleluya, gloria a tu nombre, Señor Gloria a Dios para siempre Pero Amén. 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 Aleluya. Alabado sea tu nombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.